Hola, soy Pedro Martínez y quería hablar de la fisioterapia. Nuestros inicios como oficios vienen de la rama de los ATS, aunque realmente nos remontamos a la prehistoria, donde los curanderos y los chamanes realizaban curaciones por medio de masajes, o por ejemplo los romanos en las termas utilizaban el agua como método curativo. Claramente no utilizaban método científico, eran métodos más empíricos, donde veían que si ciertos pacientes se volvaban en el agua, pues tenían cierto alivio a algún tipo de enfermedad. Los fisioterapeutas nos caracterizamos especialmente por no utilizar métodos inmasivos, no utilizamos la cirugía para nada y utilizamos más métodos físicos, por ejemplo el agua, la temperatura, el fuego de calor, la necesidad o las manos en la fisioterapia. Un fisioterapeutas se puede dividir entre comillas, entre ser un ser empático, ya que debemos tener mucha empatía con nuestros pacientes, porque les tocamos, les palpamos cuando ellos están desnudos, y para ello debemos tener una estrecha relación con ellos. También se caracteriza por nuestros conocimientos en anatomía, es muy importante para saber lo que realmente estamos haciendo al paciente, y por la práctica. La ansioplapea tener una buena práctica es también muy importante. Nos diferenciamos de los médicos básicamente lo que he dicho antes, tenemos que utilizar métodos quirúrgicos, la empatía, y sobre todo porque nosotros damos una especial importancia a la prevención. Nosotros pensamos que si un paciente tiene una buena prevención, nunca tendrá una enfermedad y por lo tanto su calidad de vida será mejor. Yo pienso que los médicos no tienen esta visión, no piensan que es tan importante la prevención como lo hacemos nosotros, y esto me parece muy importante. Los fisioterapeutas podemos trabajar, por ejemplo, en clínicas privadas, que nos montemos nosotros mismos, también en clínicas públicas, o podemos trabajar también con un deportista, o en entidades deportistas. Y también podemos realizar charlas en empresas o en colegios, por ejemplo, la higiene postural, para indicar posiciones correctas, y ya como he dicho antes, para conseguir esa prevención que a tanta importancia damos nosotros. Y eso para mí es lo que sería la verdad. Gracias.